El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves de la octava de Pascua. Salmo 8. ¡Qué admirable Señor es tu poder! ¡Aleluya! ¡Qué admirable Señor es tu poder! ¡Aleluya! ¡Qué admirable es Señor y Dios nuestro tu poder en toda la tierra! ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Ese pobre ser humano para que de él te preocupes? ¡Qué admirable es Señor es tu poder! ¡Aleluya! Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles. Coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. ¡Qué admirable es Señor es tu poder! ¡Aleluya! Pusiste a su servicio los rebaños, las manadas, todos los animales salvajes, las hadas del cielo y los peces del mar que recorren los caminos de las aguas. ¡Qué admirable es Señor es tu poder! ¡Aleluya!